En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Pégate y zumba con la mano acá arriba Dándole el movimiento a cintura No pégate por el ritmo de la vida Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba con movimiento Pégate y zumba con la mano acá arriba Pégate y zumba con el movimiento a cintura En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba con movimiento La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Vamos al otro con la mano de arriba, dándole movimiento a cintura No se canse por el ritmo de la vida Suba baila minera sin cintura Lo que se lograba pesima Fue el sabor al movimiento en cadera Suba, sube, la de la vida Samba, pa' que baile la carrera Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pones sentimiento Que es tu cuerpo tan violento Que es tu cuerpo tan violento Pero si sumas conmigo con movimiento Pero si sumas conmigo con movimiento Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Que es tu cuerpo tan violento Pero si sumas conmigo con movimiento Pero si sumas conmigo con movimiento Veo que la manera en que baile le pones sentimiento Pero si sumas conmigo con movimiento Pero si sumas conmigo con movimiento Pero si sumas con movimiento Cuando almondiendo Gracias. Gracias. Gracias.